Música Saludos hermanos de R, en este video voy a hablar acerca de David Ortiz, Joel López, secreto y las personas que estaban en el lugar del hecho mi gente, esto ha sido una noticia que ha impactado a toda República Dominicana y también aparte de los Estados Unidos, recuerden que David Ortiz es una celebridad en la ciudad de Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos, David Ortiz es tan querido en Boston como lo es en República Dominicana y cuidado, David Ortiz tiene hasta paseos con su nombre en la ciudad de Boston en este video le voy a mostrar el video real de la persona que le salvó la vida a David Ortiz, en el momento en que hago este video puedo decir que le salvó la vida porque con la mano de Dios y la fe de todos nosotros, nuestro héroe deportivo saldrá de este inconveniente, este problema que lamentablemente en República Dominicana hay mucha gente mala, mala hay que decirlo vamos a ver al dueño del consorcio del presidente Sport, el señor, no sé su nombre, en la caja de comentarios déjenme su nombre, el video en donde él le salva la vida a David Ortiz, veamos aquí frente a frente a mí, aquí ando con todos sus frentas, cualquier familiar de él, o algo, aquí ando con todo lo de él, lo llevé a Opitén, lo llevé a la Abel González, que debe ir a la Opitén mejor a la Abel González, ahí lo atienden más que atendiendo disparate, aquí ando con todo lo de él, con todas sus cosas no sé qué es lo que está sucediendo en este país, pero este tipo de situaciones va a llevar a que las figuras públicas no salgan a estos negocios, yo soy de los que recomiendo no salir a estos negocios porque, mire que ocurre, en el negocio que sucedió, yo no que iba todos los días, lo que sucede es que por ahí hay un car wash y yo bueno, si no quiero mencionar el negocio porque en verdad el negocio no tiene la culpa ni la responsabilidad de lo que ocurrió ya que este es un negocio abierto al aire libre, ustedes vieron los videos, no voy a mostrar videos aquí el único video era este del señor dueño de las bancas Presidente Sports, donde él habla acerca de cómo le salvó la vida a David Ortiz digo le salvó la vida, es algo que yo he titulado, él simplemente hizo su labor humanitaria y cómo le da vida a David Ortiz, llevarlo a una clínica lo más pronto posible para que le puedan salvar su vida digo que no responsabilizo al negocio ya que el negocio no tiene control de quién entra y no entra porque eso es una terraza en donde no se revisa a nadie nosotros vivimos en un país en donde por favor no podemos llegar al extremo de que hasta tú sentarte en una terraza tengamos que revisar pensábamos que ok, han sucedido hechos parecidos dentro de negocios drink, discotecas, han sucedido, no vamos a ser tontos pero en terrazas, por Dios, ahí estaba secreto que es lo que están metiendo esta gente porque lo digo yo, mientras debatía la situación, la noticia me decía alguien, pero mínimo esa persona estaba loca y cuando vimos los videos del sujeto que hizo el hecho nos dimos cuenta de que un tipo que no estaba bien de la mente y les voy a decir algo no sé, no sé si el atentado fue directamente para David Ortiz o fue para Joel ha nacido un debate en mis redes sociales internas, en mis grupos donde hemos debatido si fue a Joel o fue a David aunque un video te pueda mostrar algo, tú nunca sabes la intención y este tipo no estaba, estaba seguro de quien quería darle pero él quería tirarse por encima a todo el que veía mire mi gente, yo, yo le exhorto de que se cuiden de que no anden más de lo que ustedes puedan andar no quiero culpar ni a David, ni a Secreto, ni a Joel, a nadie lo que estaban compartiendo como tú compartiste quizás hoy como yo compartí y así puede venir un loco y cógese conmigo puede venir y algo importante mira, David Ortiz es un tipo demasiado querido en este país estamos claros aquí, oye, el que le tenga odio a David Ortiz tiene que coger y coger una pala y enterrarse, hacer su propio odio porque es un tipo que no, por Dios David lo único que le ha dado a este país que es valor le ha dado ese orgullo, el dominicano se ha sentido orgulloso me acuerdo cuando esa bandera dominicana en el estadio Fenway Park de Boston la pusieron sobre el monstruo verde me acuerdo muy bien, una bandera gigante que creo que ha sido la bandera más grande que se ha abordado en el mundo de la República Dominicana porque era gigantesca ojalá que por ahí la tenga alguien gigantesca mi gente entonces voy a tratar de ponérselas en el video para que ustedes lo vean eso fue por David Ortiz David Ortiz, el pelotero, para mí el verdadero pelotero de la patria porque fue un tipo que quisieron hacerle la vida imposible uno que en otro momento en grandes ligas pero el tipo siempre pudo salirsele siempre salió con la verdad y es un salón de la fama es un salón de la fama y yo pienso y entiendo de que nadie a ese tipo le quiere hacer daño nadie puede hacerle daño quizás querían hacerle daño a otra persona que quizás, repetido quizás 10 veces probablemente no fue ni para hacerle daño a Joel ni a Secretos a nadie quizás a otra persona o ese tipo salió con eso y que iba a matar a alguien puede ser puede ser que le nació a ese hijo de hacer eso qué raro que no lo lincharon yo creo que la acción de la Policía Nacional en ese momento fue efectiva en tratar de quitárselo a la multitud que querían lincharlo al tipo lo querían lo que han hecho con muchísimos delincuentes en estos días que lo han linchado pero como es una situación es un atentado es un atentado es bueno que la policía lo haya podido salvar a ese hijo de él y lo haya detenido y procesado y llevado a investigación es interesante saber estudiar ese cerebro y no cantarle mire yo sé que David Ortiz no va a morir yo tengo toda la fe en que él va a salir de esta pero independientemente de todo ese tipo no puede estar en la calle ese tipo hay que meterlo como que fue un atentado ese tipo debería estar preso 40 años hay una ley por ahí que creo que se le puede ir por atentado creo que puede llegar a 40 años ese tipo no puede estar en la calle que un psicópata a David Ortiz como tú vienes a un negocio de bebida a querer hacer un sangrerío como el que se armó ahí eso fue muy feo pero nada vieron ahí el video del presidente bueno el dueño del presidente Sports hablando acerca de cómo pudo llevar a David Ortiz de la decisión de no llevarlo creo que fue al Darío Contreras de llevarlo a hospital y nada que bueno que bueno que por lo menos le dieron los primeros auxilios y que David Ortiz está en cirugía al momento de hacer este video son las 1 y 35 de la madrugada de el lunes 10 de junio del año 2019 esperamos que todo salga bien que la policía brinde un informe aunque sea un informe preliminar que no lo he visto de lo sucedido mi gente voy a pedirte como siempre que te mantengas informado aquí tengo más informaciones acerca de esto este es el primer boletín vamos a pensar que este es el boletín número 1 de la noticia este hecho ocurrió domingo 9 de junio 2019 a eso de las 9 de la noche así que ya saben mi gente como siempre apoyo el video y activa la campanita de notificación ya después que te suscribiste para que tú puedas ser uno de los primeros que te enteres acerca de la situación que está sucediendo con el pelotero dominicano próximo salón de la fama David Ortiz Arias ya saben nos vemos pronto en este lado existe la presión ellos por san y no hay condición esto aquí lo hacemos por pasión somos fieles a la cultura esto es rap por vocación el rap volvió y se controla desde la planta el chamajito y jodía a Reli con la foria en la garganta cuidao si te empanta que hay talento desde luego somos la memoria el dispuesto a salvar el juego yo no prego con rapero